Lo que estás por ver es un video donde una cámara de seguridad capta el momento justo cuando un leopardo ataca violentamente a un ternero. No tengo mucha información sobre este video, pero al parecer el ternero sobrevive al salvaje ataque. Sin más que agregar, te presento el video. Gracias por ver 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 el video.